Bueno racita de YouTube, así es que estamos aquí con un nuevo video, bueno ustedes nos pueden ver que estamos debajo de un puente ¿Cómo se escucha la voz? Oh si es que estamos nuevamente con un video, bueno, esta vez estamos acá con el viejito Hola ¿Qué nos cuentas? Aquí, Chalo, o sea, o... Hacer la entrevista porque... Bueno, ah, de veras, aquí sí podemos hacer la entrevista, está aquí el vi Y pues bueno, ahí están mis patitas también ¿Cómo estás patita? Bien, eso Hacer la entrevista también porque el viejito tiene que, como se llama, que desenvolverse un poquito más el fregado Así es, entonces, bueno Bueno racita, si es que nos vamos con las preguntas hacia el viejito, empezamos Empiezo yo ¿Viejito, te gusta el agua? No No, hombre, bueno, sí ¿Qué opinas sobre el gobierno de Guatemala? Oísos preguntas de que... ¿Qué opinas sobre el gobierno de Guatemala? No, bueno, te van a hacer la primera pregunta Ok ¿Qué te gustaría ser en la vida cuando seas una persona mayor? Mayor O sea, ya de 30 años, 25 años Menos porque... Bueno, menos Sí, de 25, de 20, de algo así O sea, ¿qué te gustaría hacer? ¿En qué te gustaría trabajar? O algo así, ¿verdad? De enfermero ¿Enfermero? Sí Oh, qué bueno Tienes buen sueño Sí Buen sueño porque ahí ayudas a la gente, a las personas Bueno, la segunda pregunta que le vi Pues ya no tengo Si no le voy a preguntar cuántas mujeres quieres tener en la vida ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? De la selección de Guatemala Elección, dije Ah, yo pensé que de la... Yo no me acuerdo Bueno, entonces... ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí ¿Cómo dijiste? Yo pensé que de la selección de Guatemala Ah, elección No, yo ya no me acuerdo de las preguntas que a mí me hicieron cuando participé Cuando participaste, bueno Vamos a ver otra pregunta Bueno, entonces ya llegó Urban acá Hola, hola Ahí está mi manita Bueno Para que estamos debajo Mi manita, dijeron mi manita Al fin de los fines ¿Qué? Están grabando a mí Al fin de los fines Es que yo soy un camarógrafo profesional ¿Para quién es ese video? ¿Para Wandeo? Para no Ah, ok Ah, ok Aquí nada que ver de cancha y Wandeo Solo de... Entonces vamos a tirar el teléfono al agua No se pasa nada ¿Por qué es contra el agua? Ah, pero lo quiero ahí ¿Ven a la bocina? Ah, ahí sí Ahí sí, la bocina Lo pago de YouTube no te va a alcanzar para mí Sí O sea, como medio millón ¿Qué tal es eso? ¡Chapu! Tranquilo, millonario Ya Bueno, entonces es lo que estábamos Ajá Bueno, entonces seguimos las preguntas Preguntitas ¿Para allá? Para luego Preguntas al viejito ahí Íntimas Ay, íntimas No, no son bromas Son bromas Son bromas ¿Verdad que estamos bromasando, loco? Sí Sí Estamos bromas ¿Qué le estás preguntando? Yo meando estoy vacilizado ¿Qué le estás preguntándome? Cualquier pregunta Cualquier pregunta para que se desenvuelva Pero una pregunta que sea que no va a responder solo sí, no, bien Sí Ah, sí Ah, ok Así es Ok, ok, ok 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 ¿Estás en inglés, hermano? Sí 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 Ok, mi nombre es... Bueno, mi nombre es... Bueno, mi nombre es... Bueno, mi nombre es... ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? ¡Jajajaja! Muy bien Bueno, por ahí nos están informando de comida Hay jaibas 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 Jaiba mordelona No ¿Qué? ¿Papas? ¡Papas! 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 ¡Oh! ¿Estás oyendo a Kelvin? Bueno, el canal de Kelvin nos invitó al... Tiene que pagar la comida también Ok Y ahora... Ahí vamos a llegar Bueno Está rico el agua Jaibas Entonces... Ya nos vamos a tirar Mira mi mamá, ya me iba a tirar agua Jaibas Jaibas A tirarle agua Iba ya casi sin saber que ya estaba grabando Bueno, entonces ya mamá ya te puedo decir Jaibas Estamos en una pregunta Bueno, mamá, una pregunta para viejito Cualquier pregunta ¿Cualquier pregunta? Ajá, que no te pueda responder sí ni no O sea, alguna cosa que... Pero que él... Es que todo alargue la pregunta Ajá, que responda algo... No vas a responder sólo sí o no Con lógica Ah, sí tengo pues Jaibas Claro que sí Cualquier pregunta Cualquier pregunta Yes, yes, yes Miren para acá, muchachas, miren para acá Kelvin, hazte un poquito para en medio eso ahí Uno, dos y tres Home, hip, or ship Jo !" No te voy a venir Ay, no Cuando vos seas grande, que vas a ser trabajador Yo pensé que iba a decir que ya era trabajador Pero no creo que Quiero otra cosa Quiero otra cosa Esperame Bueno, entonces otra pregunta para viejito ¡Vamos a ver! ¡Decime! ¡Vamos a ver! ¿Qué pregunta? Mira, mi mamá se muere. Bueno, otra pregunta. ¿Cuántas novias quieres tener en la vida? ¿Cuántas mujeres vas a tener? ¿Cuántas mujeres quieres? Las mismas que tiene Juan Diego. Bastante. Una y una casera. Una y una casera. Y una amante, se dice amante. Así como yo. Mira la cancha. Ustedes van a casar que es su mujer y que no es su amante. También lo van a creer que es cierto. Bueno muchachas, siempre que veo Romeo ahí siempre dicen que es cierto. Me sale caro bromear porque toda la cancha en la noche ahí me está pegando. A puros garrotazos, a puros sartenazos. ¿Cuántos hijos quieres tener en tu vida? Los mismos que tengo yo. ¿Cuántos hijos? Una, dos, tres. Vamos a la pareja. Eso. La pareja. La pareja quiere tener en tu vida. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y mira Pei. Otra pregunta. A los veinte. ¿Y ella que tenga cuántos años? ¿Y ella que tenga cuántos años? Tres. 25 años. ¿Voy a decir menor que yo? Si no me pegas. De veras va. Bueno viejito otra pregunta. Sí, porque como la cancha es un año más grande que Juan Diego, ella le pega a Juan Diego. No, un año más grande no meses apenas. Viejito otra pregunta. ¿Tú crees que tus hijos se parezcan a vos o a tu mujer? A los dos. A los dos. No, porque el que le parezcan a vos. ¿Mitad y mitad? O sea que tus hijas se parezcan a vos. El varón que se parezca a mí y la hija. ¿En serio o es mentira? Tal vez no se parezcan a uno que a tu vecino. No, 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 no. No, no, no. ¿Desde ya te voy a empezar a agarrotear? No, no, no. No, no, no. Ya ni vas a salir con usted. No, 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 no. Este ya no le gustó. Ya está por el destino. Urbín, en eso va saliendo así que van a decir que sus hijos son colochos, pero como ustedes colochos a la fuerza. No van a hacer eso. Me voy a buscar una coloche. Una coloche. Igual que él. Tal vez salen todos pisquinojos. Tal vez salen todos pisquinojos igual que yo. Todos pisquinojos. Un pisquinojo. Un pisquinojo. Un pisquinojo. Un pisquinojo. Un pisquinojo. Ahí van a ver. Volven a ver para acá todos. Hey, miren para acá. Uno, dos y tres. No, lo que pasa es que ese es el... Mamá una foto. Ya. Uno, dos y tres. Ahí está. El que salió, salió el que no salió. Una mujer. Una mujer. Ya me están viendo mujer. Mis piensas. Ya se está consiguiendo mujer. Ya se está consiguiendo mujer. Aquí porque aquí está bien. Calidad, bien bonito. Vean ustedes. Ahí está la piscina. Ahí está la piscina. Ahí está la piscina larga. Donde estamos zampados. Bueno. Entonces pues. Aquí vamos a terminar el video. Mucha porque ya nos falta un poquito. A mí no me gustaba bien. Un poquitititititititititititititititititititititito. Ya la Helo ya se animó a meterse hasta abajo. Ay, yo soy mujer. Bueno. Entonces. Tiene que terminar. Ya mucha o no. Yo no sé cuándo. Ya se cumplió el minuto. El minuto once. El minuto diez. El minuto once. El minuto once. El minuto once. El minuto once. No, falta mucha falta. Platiquemos. Hablemos. Tiemblamos. ¿Cuál tiembla no tiemblamos? Ya donde estás. Vos enfermos estás. Mira la panza de Hurley. Eso. Ahí va. Mister Músculo. Mister Peludo, bro. Mister Peludo. Y Mister Canas. Mister Canas. Mami. Y Mister. Y Mister. Mister Espinillas. Y Mister Espinillas. Mami. No. Quisieras. Ya me estoy burlando de tu hermano. Ya me estoy burlando. No mucha. Eso no es burlarme. Es hacerles bullying. Jejejeje. Vamos mucha. Esto no es burlarme. Es hacerles bullying. Jejeje. Más corto. Oye. No. Bueno. Entonces. Así es. Nosotros. Hemos llegado. Una terminación. Más de. Un video. Más. En. El canal. Del Tesoro. 502. Así es. Que esperen los demás. Que. Bueno. Estarán buenísimos. 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 Buenísimos.